La Policía Nacional de Nicaragua entregó a un miembro de la Mara Salvatrucha 13 a las autoridades policiales de El Salvador. El individuo fue capturado en las cercanías del mercado Iván Montenegro, en Managua, la mañana de este miércoles. La Policía Nacional de Nicaragua entregó a las autoridades de El Salvador a un pandillero miembro de la Mara Salvatrucha 13 que era buscado en su país de origen por homicidio. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa en el que se indica que la captura del individuo ocurrió en las cercanías del mercado Iván Montenegro a eso de las 6 y 30 de la mañana de este miércoles. El sujeto es identificado como Carlos Roberto del Sid Cruz o Daniel Antonio del Sid Cruz, miembro de la Mara MS-13, con antecedentes y circulado por homicidio, tentado y homicidio agravado. Tras su captura, la policía coordinó con la Oficina de Interpol para América Central la entrega del detenido a la Policía Nacional Civil de El Salvador. Esta institución informó que el hombre era el gatillero, es decir, el encargado de cometer crímenes y delinquía en la zona oriente de ese país. Al parecer, el sujeto huyó a Nicaragua para evitar ser capturado en su país como parte del estado de sección que lleva a cabo el gobierno del presidente salvadoreño Nayic Bukele. Desde el 27 de marzo del año 2022, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, la policía y el ejército de esa nación han arrestado a más de 100.000 presuntos pandilleros. María Esther Ordóñez, Acción 10.